Hey, another crew, resaltando las cosas buenas yo Escuché a forma de bien hermano Este es mi estilo, esta es mi forma de vida Si sientes lo que digo, friend, pon la mano arriba La idea es que contigo mismo tú te sientas bien Que lo dice el baby, con el snake y el orquén Este es mi estilo, esta es mi forma de vida Si sientes lo que digo, friend, pon la mano arriba La idea es que contigo mismo tú te sientas bien Que lo dice el baby, con el snake y el orquén Esto es forma de vida, es casual Un mensaje 100% nacional Dedicado pa'l obrero y también pa'l grafitero Pa' todo aquel que pone a su país de primero Somos panameños como nadie, igual Aquí yo vengo representando la tierra del canal Me diéndole ganas como hizo Chemito Que salió del gueto de... Hola amigos, el día de hoy nos dirigimos a la gran ciudad de La Chorrera Estamos aquí, el club, el crew oficial de formas de vida El Chowang, Johnny, Henry en la cámara y el DJ Emril Tú sabes, el man ahí tripeando también con la gente En la cabina Entonces vamos directo a grabar con unas chicas que practican longboard Chicas que hacen longboard, chicas extremas Tú vas a ver eso Este es un programa extremo Yeah Formas de vida You know Las ilusiones son de cristal Las decepciones te harán más fuerte Conte de pie Que las hostias no te hagan parar Los años pasan sin avisar Las noches siguen sabiendo a sangre La magia está en su fecha de caducidad Copia el moro top Que te estalla en el pecho al final Yo loco, 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 ye ye loquita Loco, 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 ye ye loquita Loco, loco, yo loco, loco, ye ye loquita Pero di otra cosa Qué loco, loco Bueno, estamos aquí Y vamos a practicar el longboard Ahora nos vamos a tirar Para ver qué onda A ver si nos raspamos o nos quebramos la cabeza A ver qué onda, güey Sí, estamos aquí en directo Desde Chorrera La gran Chorrera En otro deporte extremo Vamos Bueno, aquí en Chorrera Hay unos datos ahí para la gente Que te interesan los longboard y la vaina Este, miren Primero, los guantes Como pueden ver, algo sencillo Tienen capas de tabla de cocina Hay gente que usa Kelenita O bueno, cualquier otro material similar Es bien importante Porque con este que es Todos vamos a subirlo en la calle, ¿no? Y como pueden ver, igual se van gastando Así que tienen que ir chequeándolo periódicamente Bien importante la rodillera Porque O sea, lo que viene es bien fuerte también Así que Si quieres seguir patinando Es mejor que estés protegido, la verdad Así que Y seguimos acá con más de Forma de Vida De Chorrera Haciendo un poco de longboard Así que ahora más adelante Nos vamos a tirar de esas patinetas De esas lomas que tú ves allá Así que esto es Forma de Vida Con todo Donde se resalta lo bueno, lo bueno, lo bueno y lo bueno Yeah Yeah ¡Suscríbete al canal! Forma de Vida Bueno, a través de los años Longboard En Panamá Encita como ya 6, 8 años Con pocas personas Ahora es que está tomando Una magnitud más fuerte Están, esperamos que vengan Habiendo más campeonatos También con gente internacional Y todo Y que nos apoyen Las tiendas locales Que nos venden Lo que necesitamos También Pero bueno Esto está creciendo Y realmente Fuertemente En lo que es En Panamá Somos Número uno En Centroamérica También Dándole duro Un estilo freestyle Un estilo diferente Mezclando todas las cosas Las diferentes variantes Pero bueno Espero que aquí en Panamá Esto va Esto no es nada Esto es solamente Un clicazo De lo que viene Más adelante Tú sabes Esto es extremo Y lo que importa es Vivilo Al 100% Hermano Y bueno Un poco de su experiencia Con el lombo A ver Ok Me gusta patinar Y llevo como Desde la escuela Que me gradué Desde el 2007 Patinando Y Siempre que voy a las lomas Llamo a mis amigos Van conmigo Nos tiramos Y tratamos siempre De pasarla bien Un buen deporte Y siempre lo voy a seguir haciendo Tengo alrededor de 3 años De estar practicando longboard Y tengo alrededor de casi 10 En andar lo que es el patín Desde que era adolescente Y eso Tú sabes Buscando nuevas emociones Y nuevas cosas Y bueno Me aparté por cosas Del deporte Tú sabes Lecciones Pero bueno Vivilo en esta nueva modalidad Que está cogiendo bastante fuerza Que no es algo nuevo El longboard ya existe Hace mucho tiempo Desde los 80 Los 70 Se practicaba longboard Porque es Una simulación De lo que es surf En las calles ¿Me entiendes? Por eso necesitamos Lomas empinadas Para poder expresar Tú sabes Diferentes simulaciones En lo que es el surf En sí O sea Que va enlazado Esos deportes extremos Skate Surfing Skateboarding Street Son casi lo mismo Pero con sus estilos Diferentes Voy a seguirle tirando Voy a tirarle otra Ya soy adicto Ya, ya, ya Vivo, vivo, vivo Claro, o sea Aquí no es El atípico Que te saltas una escalera O lo mismo Y siempre El patín Aquí es diferente cosa Lo que tú quieras sentir Las vueltas Que quieras dar O sea Es lo que tú nazcas Y tu creatividad Más que todo Porque esto se basa En bastante creatividad En mezclar Diferentes cosas Diferentes movimientos Claro Aquí somos totalmente Freestyle Palomar Aquí es el hombro Bueno Soy el Dr. Lucho Tobar Luis Tobar Estamos ubicados En el Royal Center Local 346 Sección C ¿Dónde está todo Panamá? En Albrook Bowling Donde encontrarás Entera diversión Ven con tu familia Con tus amigos Y disfruta De las más ricas Comidas y bebidas Celebra tus fiestas Y reuniones En el mejor ambiente Albrook Bowling Von Foot and Bar Y seguimos Con más de forma de vida Acá desde Chorrera Haciendo un poco El longboard Así que más adelante Nos vamos a tirar Con estas tablas Que vemos acá Así que espera eso Más adelante aquí En Forma de Vida Esto es parte De las distintas Formas de Vida Más adelante aquí ¡Suscríbete al canal!